¡Ey! ¡Aquí a sus vidas! ¡Qué cosecita! ¡Qué rica no crecía! ¡Qué rica no crecía! ¡Gracias! 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 Yo no sé por qué chica te fuiste pollo si todavía te queríamos mucho aquí en la tierra, pero bueno, los tiempos de Dios son perfectos. Así que, dos. Esto se llama, esta canción es muy bonita, se llama No Soy Yo, una cumbia romántica la bailamos, dice.